En la actualidad vivimos en la autoyamada, era de la información o cuarta revolución industrial, debido a que implica la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la automatización en la industria y la sociedad, una era donde estamos acostumbrados a una conectividad constante a través de dispositivos móviles, comunicación instantánea mediante redes sociales y aplicaciones, es decir, acceso inmediato a información y servicios en línea y una dependencia creciente de la tecnología en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. Esto ha transformado la forma en que trabajamos, aprendemos, nos entretenemos y nos relacionamos con los demás, creando un mundo más interconectado y digitalizado más que nunca. Uno de los beneficios que nos brinda la actual era de la información es el acceso a la música. A través de aplicaciones de reproducción en línea, tenemos a nuestra disposición de manera instantánea un amplio catálogo musical casi limitado, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Dicho esto, es tentador pensar que nuestros antepasados tuvieron una vida aburrida en cuanto a entretenimiento se refiere, pero este pensamiento sería un error, pues ellos también vivieron su propia revolución industrial. O deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el siglo de las luces, electricidad y fonógrafos en la vida mexicana. El siglo XIX fue una época de innovaciones tecnológicas que transformaron radicalmente la vida en México. Estos cambios no se limitaron a las grandes ciudades, sino que también alcanzaron la vida cotidiana de todos los habitantes del país. Inventos como el tranvía, la bombilla eléctrica y el fonógrafo no solo promovieron una modernización interna, sino que también vincularon a México con los movimientos de cambio global, afectando la percepción del tiempo, el espacio y las interacciones sociales. Uno de los inventos más impactantes de esta época fue el fonógrafo, un dispositivo que capturaba y reproducía sonidos. A través de su bocina de baquelita, o como la gente le decía, las tripitas de látex, permitió disfrutar de melodías y entretenimiento previamente accesibles solo en lugares públicos. Este aparato no solo fue un símbolo de prestigio, sino también un reflejo de la rápida expansión tecnológica que democratizaba el acceso a la música en todas las clases sociales. Con la evolución del fonógrafo, a la vitrola y a la rocola, éste transformó los hogares en centros de entretenimiento musical, añadiendo una nueva dimensión cultural al día a día de toda la gente. A finales del siglo XIX, los primeros cilindros fonográficos arribaron a la capital mexicana a través del ferrocarril Veracruz-Puebla-Ciudad de México, creando todo un espectáculo público alrededor de ésta, entre comillas, máquina parlante. La gente se maravillaba, y algunos otros temerosos lo consideraban un invento del diablo, donde incluso hubo incidentes de personas que atacaron el aparato o desmayándose al escuchar las voces emergentes de la bocina. Pero, a pesar de estas reacciones, el fonógrafo pronto se integró a los hogares, adaptándose a una variedad de estilos y precios y haciéndolo accesible para todos, desde ricos hasta pobres. Había fonógrafos básicos de varias centenas de pesos, que si bien no eran necesariamente baratos, pues equivaldrían en ocasiones al salario anual de un trabajador si era posible que con varios meses de ahorro familiar se pudiese adquirir uno de estos dispositivos. Pero el fonógrafo no sería la única novedad. De la misma manera, el porfiriato también fue testigo de avances en casi todos los sectores económicos, incluidos ferrocarriles, trenes, electricidad y carreteras. La introducción de automóviles en México a inicios del siglo XX, marcaría otro hito importante. Para el año de 1903, había 136 vehículos en México, número que aumentó a 800 en 1906. Como referencia, hoy en día se estima que hay casi 60 millones de automóviles circulando en nuestro país. En aquel entonces, esos 800 automóviles ya comenzaban a hacer estragos. Los accidentes entre automovilistas y peatones comenzaron a crecer a un ritmo alarmante, por lo que de inmediato el gobierno porfirista ordenó establecer reglamentos para evitar accidentes y dictar normas que limitaran la velocidad. En 1909, las reglas de tránsito en México no eran muy diferentes a las actuales, ya que, aunque no escritas, se usaba más el sentido común, y las leyes no tenían que ser tan específicas como lo son en la actualidad. No obstante, por ejemplo, el gobierno del Distrito Federal estableció un reglamento para regular el uso de los vehículos, previniendo accidentes y dictando normas de velocidad que variaban según la densidad de tráfico. Para ello se crearon 10 reglas de tránsito que eran comunes en esa época, o que por lo menos empezaban a implementarse. He aquí estas 10 reglas. Número 1. Circulación por la derecha. Los vehículos debían circular por el lado derecho de la vía, siguiendo la costumbre establecida por los carruajes tirados por caballos o mulas. Número 2. Prioridad de paso para peatones y vehículos de tracción animal. Los peatones y los carruajes tenían prioridad en las vías, dada la escasez de vehículos motorizados. Número 3. Límites de velocidad. Se establecían límites de velocidad básicos en áreas urbanas, generalmente muy bajos, de 10 kilómetros por hora y de 40 kilómetros por hora en zonas no pobladas, ello para garantizar la seguridad de peatones y otros usuarios de la vía. Número 4. Uso de señales acústicas. Los conductores debían hacer sonar una bocina o campana al acercarse esquinas o cruces para alertar a peatones y otros vehículos de su presencia. Si había animales cerca, como congresistas o funcionarios públicos, perdón, es que se confunden, caballos, mulas o burros, los automóviles deberían detenerse o reducir al mínimo su velocidad. Número 5. Iluminación de vehículos. Los carruajes y los primeros automóviles deben llevar luces o faroles al transitar durante la noche para ser visibles. Número 6. Prohibición de conducir en estado de ebriedad. Se comenzaba a establecer la importancia de no operar vehículos bajo la influencia del alcohol. Número 7. Permisos o licencias de conducir. Aunque no tan formalizados como hoy, se requería algún tipo de permiso o autorización para conducir vehículos motorizados. Número 8. Regulación de estacionamiento. Había restricciones sobre dónde se podían dejar carruajes y vehículos para no obstruir el paso en calles estrechas. Número 9. Respetar señales manuales de tránsito. En lugares concurridos, agentes de tránsito, policías, dirigían el flujo vehicular con señales manuales que debían ser obedecidas. Número 10. Obligación de detenerse en caso de accidente. Los conductores involucrados en un incidente de tránsito debían detenerse y, si era posible, prestar ayuda. Algunos pensarán, ¡Uh! Si hoy en día se pasan estas leyes por el alco del triunfo, ¡más en 1909! Si bien las regulaciones de tránsito en México estaban en etapas iniciales y no estaban unificadas a nivel nacional, las sanciones sí se aplicaban, en especial debido a que era fácilmente identificar al automotor infractor debido a la escasez de estos vehículos. Algunas de las sanciones más comunes por infringir las normas de tránsito en esa época podían incluir… Número 1. Multas monetarias. Los infractores podían ser sancionados con multas económicas, cuyo monto dependía de la gravedad de la infracción y de las disposiciones locales. Número 2. Advertencias verbales o escritas. Dado que muchas personas aún se estaban adaptando a las nuevas normas de tránsito, las autoridades a menudo emitían advertencias en lugar de sanciones más severas. Número 3. Detención temporal. En casos de infractores graves o reincidencia, el infractor podía ser detenido por un corto periodo de tiempo por las autoridades locales. Número 4. Revocación de permisos. Aunque las licencias de conducir no eran tan formales como la actualidad, las autoridades podían revocar el permiso para operar un vehículo o se consideraban que el conductor era peligroso o negligente. Número 5. Confiscación del vehículo. En situaciones extremas, especialmente si el vehículo había sido utilizado de manera imprudente o ilegal, las autoridades podían confiscarlo. Número 6. Responsabilidad por daños. Si una infracción resultaba en daños a propiedades o lesiones a personas, el infractor podía ser obligado a pagar reparaciones o indemnizaciones. Número 7. Prohibición de circular en ciertas áreas. Los conductores que no respetaban las normas podían ser restringidos de transitar por determinadas zonas de la ciudad. Número 8. Publicación de la infracción. En algunos casos, las infracciones podían ser publicadas en periódicos locales como forma de escarnio público y advertencia a los demás. Número 9. Trabajo comunitario. Aunque menos común, algunas jurisdicciones podían imponer trabajo comunitario como forma de sanción. Número 10. Sanciones impuestas por gremios o asociaciones. Los conductores pertenecientes a gremios, tales como los cocheros, podían enfrentar sanciones internas por no cumplir con las normas establecidas por su agrupación. Es importante destacar que en 1909 las penas y su aplicación dependían en gran medida de la discreción de las autoridades locales, así como de la gravedad de la infracción. La infraestructura vial y las regulaciones formales estaban en etapas iniciales, y muchas normas se basaban en costumbres o adaptaciones de reglas aplicadas en otros países. Con el paso del tiempo y el aumento del número de vehículos, las normas y las penas se formalizaron y estandarizaron más, conduciendo los sistemas de regulación de tránsito que conocemos hoy. Algunos quizá dirán, Porque aunque no lo crean, hay de todo en este mundo, y hay quien se ofende por las cosas más simples. Pero para quienes siguen aquí, allá vamos, ya que hablando también de la música, debido al éxito del fonógrafo a nivel mundial, el radio fue incorporado en los automóviles por primera vez a principios de la década de 1930. En ese año, en 1930, la compañía Galvin Manufacturing Corporation en los Estados Unidos introdujo el primer radio comercial para automóviles, llamado Motorola, y lo cual es una combinación de las palabras motor y victrola. En México, el radio se incorporó durante esa misma época. Esta innovación permitió a los conductores y pasajeros mexicanos disfrutar de música, noticias y otros programas mientras viajaban, transformando la experiencia de conducción y proporcionando acceso a la información y el entretenimiento en movimiento. Esta aparente pequeña adopción del radio en los automóviles reflejó el creciente interés en las tecnologías de comunicación y entretenimiento de la época, lo que contribuyó al desarrollo de la industria automotriz mexicana, así como de radiodifusión en México, la cual experimentaba sus mejores años. Los radios para automóviles se volvieron cada vez más populares y eventualmente se convirtieron en un equipo estándar en la mayoría de los vehículos. En la actualidad, gozamos de una amplia gama de opciones de entretenimiento en nuestros automóviles, desde el tradicional pero poderoso radio hasta servicios en línea e incluso música satelital. Es un salto gigantesco desde el fonógrafo que adornaba las casas de nuestros padres y abuelos. Así, la evolución tecnológica nos ha llevado a vivir experiencias de conducción extraordinarias, donde el camino se llena de melodías y posibilidades infinitas, siendo de cada viaje una aventura fantástica hacia el futuro. Los puntos anteriores de esta sencilla cápsula reflejan un México en plena transición a la modernidad, donde la tecnología no solo transformaba la economía, sino también la vida cotidiana. Estos avances representan la paradoja del progreso. Por un lado, nos deslumbran con sus posibilidades, mientras que por otro, nos desafían a mantener nuestra esencia en medio de tanta innovación. El fonógrafo no solo almacenó sonidos, sino también recuerdos, emociones y fragmentos de la experiencia humana, inmortalizando momentos que hasta entonces se habrían perdido en el tiempo. Hoy, a través de nuestros dispositivos móviles, continuamos almacenando recuerdos de manera similar. La modernización del porfiriato y el inicio del siglo XX no solo supusieron un impulso para la infraestructura y la ciencia, sino que también transformaron la vida social y familiar. La tecnología dejó de ser algo lejano y hasta considerado, entre comillas, del diablo para integrarse profundamente en la vida cotidiana, cambiando para siempre la forma en que las personas vivían, trabajaban y se entretenían. Este periodo histórico nos invita a reflexionar sobre cómo, a lo largo de la historia, no solo de México, sino del mundo, los avances tecnológicos han redefinido nuestra comprensión de lo que significa ser humano en un mundo que nunca deja de cambiar. En este sentido, uno de los desafíos más importantes que enfrentamos es hacer uso responsable de la tecnología. A medida que adoptamos nuevas herramientas y dispositivos, es fundamental reconocer tanto sus beneficios como sus riesgos. Las tecnologías, desde los inicios de la industrialización hasta la era digital actual, tienen el poder de mejorar nuestra calidad de vida, pero también conllevan responsabilidades. El uso responsable de la tecnología implica ser conscientes de sus efectos en la privacidad, el bienestar social y el medio ambiente. Por ejemplo, aunque los dispositivos móviles nos permiten estar conectados y almacenar recuerdos, también pueden aislar a las personas si no se utilizan de manera equilibrada. Del mismo modo, las tecnologías industriales que impulsaron el progreso en siglos pasados ahora nos llaman a reflexionar sobre su impacto ambiental y el agotamiento de recursos naturales. Si hay algo que siempre será una constante durante nuestra vida, es y será el cambio. Podemos resistirnos a ello, podemos abrazarlo y sacarle el mejor provecho. Siempre desde una perspectiva de responsabilidad, entendiendo que la tecnología es una herramienta que debe ser utilizada para el bien común y el desarrollo de la humanidad. Pues como alguna vez afirmó el filósofo y teólogo francés Pierre Teilhard de Chautant, el hombre puede influir en el proceso de la evolución, convirtiéndose en consciente de sí mismo y de su poder sobre el mundo. Cierro la cita, recordándonos que el uso responsable de la tecnología nos permite ser agentes activos en la construcción de un futuro mejor. Gracias. 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 Gracias.